Música Vivo en un archipiélago donde tocan el tambor y la gente se mueve En medio del Atlántico donde vivimos tú y yo, donde sé que te quieren Vivo en un archipiélago donde tocan el tambor y la gente se mueve En medio del Atlántico donde vivimos tú y yo, donde sé que te quieren Vivo donde el viento da la vuelta, donde llaman a la puerta y te abren el corazón Vivo en la tierra de mi padre donde me crió mi madre, donde tengo yo un amor Vivo lejos del Caribe ardiente de su música y su gente, de su salsa y su sabor Pero la llevamos tan presente, mira que curiosamente heredamos su calor Vivo en un archipiélago donde tocan el tambor y la gente se mueve En medio del Atlántico donde vivimos tú y yo, donde sé que te quieren Vivo de las brisas apartado, me llaman aplatanado y quizás tengan razón Pero ustedes y yo sabemos que hay gente que va sin freno y no llegan a mejor Vivo porque Dios me lo permite y no ha fuerza que limite al hombre su libertad Vivo alejado de las penas y me voy a las verbenas a vivir su voluntad Vivo en un archipiélago donde tocan el tambor y la gente se mueve En medio del Atlántico donde vivimos tú y yo, donde sé que me quieren Vivo en un archipiélago donde tocan el tambor y la gente se mueve En medio del Atlántico donde vivimos tú y yo, donde sé que me quieren Vivo en un archipiélago donde tocan el tambor y la gente se mueve